Es un clásico para ti que a lo mejor vives en la Unión Americana y que cada vez hemos adoptado más nosotros acá en México y se trata de los s'mores. Son facilísimos, pero facilísimos de hacer. Lo que necesitas es un sartén de los que pueden entrar al horno. Voy a poner una base de galleta. Ahora sí que literalmente las galletas que tengas a la mano. A mí me gustan estas que tienen como sabor a mantequilla, ya sabes. Lo que hago entonces es que las parto para que la base quede completamente cubierta de galleta. No las estoy triturando, solamente las estoy partiendo e intentando cubrir perfectamente bien. Esto es algo que siempre menciono, ¿no? Que mientras los chavos estén de vacaciones y tú les pones a hacer este tipo de actividades, si las haces con ellos, generas unas conexiones más importantes, la base está completamente cubierta. Después lo que voy a hacer es que vamos a poner chocolate. Chocolate que está triturado también con las manos. Lo voy a echar encima de las galletas. Y hasta aquí, digamos que estaríamos haciendo un s'more en sartén, que sería como para compartir en familia, pero no tendría todavía ningún tipo de cambio. Más adelante es donde le vamos a poner nuestro nombre y apellido, pero ya te voy a decir con qué. Ahora el siguiente paso es que vamos a utilizar malvaviscos de estos pequeñitos y vamos a cubrir literalmente las galletas y el chocolate con este malvavisco. Los malvaviscos que estoy utilizando hoy son sabor vainilla, estos blancos, y estoy utilizando los malvaviscos pequeñitos porque lo que va a pasar adentro del horno es que se van a fundir los malvaviscos y le voy a poner la función de que dé calor por arriba el horno para que de preferencia se quemen un poquitito, que eso es lo rico. La receta tradicional de los s'mores, bueno, pues básicamente sería esto, le pondrías el chocolate acá, le pondrías los malvaviscos y después taparías. Así es como se hacen. Lo que voy a hacer ahora es que voy a utilizar estos, los pequeñitos, porque estos los voy a fundir a baño María o literalmente en el horno en microondas. Mientras yo me llevo este al horno, lo voy a meter directamente al horno, temperatura de 180 grados centígrados. Importante mencionar que utilices la función, si tu horno la tiene, para que dé calor por arriba, para que se vayan cambiando de color también los malvaviscos. Estos entran acá. Te voy a platicar entonces lo que tengo acá. Tengo los chocolates. Si no tienes estos quises de chocolate o besitos de chocolate, no pasa nada. Podrías tener cualquier chocolate nada más triturado. Y lo que voy a hacer, que va a ser una versión diferente para estos s'mores, es que voy a utilizar mantequilla de cacahuate, que en realidad es cacahuate triturado solamente. No está endulzado, no tiene sal agregada, no tiene ni sal ni azúcar añadida. ¿Ok? Así que esto es lo que hago. Literalmente pongo el cacahuate triturado o mantequilla de cacahuate natural encima y esto me lo voy a llevar al horno. Lo que va a pasar es que la mantequilla de cacahuate se va a suavizar, el chocolate se va a fundir. Vamos a mezclar esto. Vamos a poner encima del sartén que trae a los s'mores y te va a fascinar. Y tenemos entonces intervalos de 20 segundos hasta que se suavice. Yo ya lo tengo adelantado. Es este que tengo por acá. Uy, uy, uy. Uy, esto está delicioso. Uy, la verdad es que se ve buenísimo. Huele muy, muy, muy bien. Y este viene para acá. Y ahora sí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner el chocolate con la mantequilla de cacahuate natural encima de los malvaviscos. Uy, uy, uy. Esto sí es una cochinada, lo tengo que decir. Este, mira qué bueno. Importantísimo. Esto es súper energético. Literalmente sí. A la hora de servirlo, definitivamente tendría que ser antes de las 6 de la tarde para que lo coman y después sí hagan algún tipo de actividad física. Y, bueno, pues alguien tiene que probar y ese voy a hacer yo. Ven, ven para acá, Autón, métete, porfa. Para que alcances a ver cómo el malvavisco, este, por el calor, claramente, bueno, pues se va como derritiendo. Uy, uy, uy. Mira, aquí está la galleta, ¿no? Que habíamos puesto de base, los malvaviscos suaves, el chocolate. Uy, uy, uy. No sabes lo bueno que está, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no.